Lo que yo trabajo son personajes en animales. Digo, en esta ocasión me tocó como un personaje humano, pero siempre llevo un mensaje tanto positivo. Mis murales hablan del medio ambiente. ¿Cuánto duraste haciéndolo? Estamos, fue una semana. Fue muy grato, la verdad. Sí, fue una experiencia muy, te puedo repetir, muy llenadora de energía, lo digo, por la gente, de que todos aquí, la verdad, son muy amables, muy atentos. La gente llega y se cuenta la historia de que ellos vivieron junto aquí en la arena. Siente como ese espíritu, ¿no? Porque todos lo vuelven a recordar. Y dicen, ájales, pues, este está... Se vuelve a revivir todo el momento. Yo me voy contento de aquí porque, pues, creo que deja un buen trabajo y la gente muy contenta. El arte humano ahorita, en la actualidad, está haciendo, pues, ya es un auge, ¿verdad? Ya antemano sí hay un rescate de espacios. Porque, pues, la gente lo acepta. Y ya mucha banda, pues, ya no vandalizan mucho. Mientras haya alguien que haga hacer la diferencia, el que haga alguien que quiera ver un muro bonito, así que se vea una buena temática, un buen mensaje, pues, yo creo que va a cambiar mucho para nuestras familias y para los vecinos y todo.